Queda todo aquello que no creo que español hiciste estas cosas a estos retinos que jamás podré olvidar Una cosa quiero decir Mi amor, oye, mi amor Que regreses a casa junto a mí Una cosa quiero decir Mi amor, oye, mi amor Que regreses a casa junto a mí La otra era de un grupo mexicano Silvallero No puedo silbar No me está de silbido Otro, otro, otro Otro grupo ¿Otro grupo? ¿El año 70? ¿Están grabando? Sí, sí, sí Justo empiezo a hablar y yo estoy filmando por acá Bueno, oye Amigos, compañeros Grandes Intomotables Señores, amigos Bueno En el año 70 Había una canción que decía Homero campeón Pero nosotros, los muchachos que estamos acá Los ex muchachos que estamos acá Acá están los ex muchachos Hablamos del club campeón Que es internacional 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 El club campeón El club campeón Es el grito que recibe la visión El club campeón El club campeón El club campeón El club campeón Que el club campeón Del Segundo Campeón al club, siempre arriba, mi club debe ganar. Leaba en el arco, con estos en el arco, la defensa es con los al. Leaba en los al, en la chino, morir y monchiquil. Si chico, con loco, y el gran de los camasos, y mi sabe su pequito, completa el club, la revuelta, la revuelta, la revuelta, con el leaba en el arco, la defensa es con los al. La revuelta, 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 la revuel ¡Gracias!